En relación a esto que comentas, Alba, se me está ocurriendo, pues, me está viniendo a la cabeza eso, preguntas que a veces me hace la gente en terapia o por redes sociales, tipo, vale, yo empiezo la conversación, quiero hablar de eso, que me importa, que necesito que bla, bla, pero la otra persona enseguida se enfada, ¿vale? Enseguida eleva el tono, ¿cómo yo ser asertivo o asertiva con una persona que está enfadada, que está visiblemente enfadada y a lo mejor no está dando muchas muestras de que quiera escuchar en ese momento? Vale, claro, lo primero es que tú no te puedes responsabilizar de las acciones del otro o de las respuestas del otro y entonces eso tienes que ser consciente. Si la otra persona está totalmente cerrada en banda, está agresiva verbalmente y está en un estado mental en el que es incapaz de escuchar, quizá lo mejor que tú puedes hacer es retirarte. No responsabilizarte de que el otro esté pudiendo barra queriendo escucharte en ese momento o resolver, ¿no? Entonces, no se trata de qué es lo que hago yo con la reacción del otro, sino qué es lo que hago yo con lo que a mí me está generando esto. A veces es retirarse, a veces es hablar lo que tú quieres hablar, pues quizá con otra persona que te pueda escuchar en ese momento y no la persona que está enfadada. Pero bueno, cuando hay esta reactividad por parte de alguien y eso es algo que se da de forma, o sea, que no es un hecho puntual, sino que se da de forma recurrente. Si esa persona es alguien importante en tu vida, quizá en un momento de calma, no en ese momento, en un momento de calma, le puedas expresar, mira, esto está suponiendo un problema en nuestra relación, está deteriorando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves? ¿Lo detectas? ¿O no? ¿Vamos a hablar de ello? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Bueno, pues si la otra persona lo reconoce y la otra persona dice, esto es verdad, es que no sé qué me pasa, tengo la mecha muy corta, me enfado enseguida, exploto, no me doy cuenta, pierdo el control. Vale, ¿lo reconoces? Genial, porque lo primero es reconocerlo. Venga, pues, ¿qué podemos hacer? Si la otra persona no lo reconoce y sigue echando balones fuera y no se responsabiliza de eso, ahora la pelota está en tu tejado y decidir, yo quiero seguir manteniendo esta relación sabiendo que va a ser así. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo asumo con el pack o no? Sí, vale, pues vas a estar en esta situación de frustración y de enfado seguidamente, pero lo estás aceptando, lo estás asumiendo tú. Es una decisión consciente. Es una decisión consciente. No lo quiero, esto no lo quiero, no me siento capaz de aguantar esto continuamente sin que haya una voluntad por parte del otro o de la otra a resolverlo, a trabajarlo. Pues creo que tomo la decisión de distanciarme, romper la relación, ¿no? Son decisiones. Claro, importantísimo. Me ha parecido especialmente importante cuando has comentado algo así como, vale, a lo mejor decido posponer esta conversación a un momento en que estés en calma, ¿no? A lo mejor, puedes decir, voy a poner distancia, pero si ves que la otra persona no está receptiva, que está muy enfadada, está interrumpiendo, no se puede hablar así, tú sientes que es que no se puede tener una conversación razonable y civilizada así, también puedes decidir cortar la conversación y decir, mira, vamos a hablar de esto cuando estés más calmado o más calmada porque así no podemos hablar, ¿vale? Esto, etcétera, etcétera, nos tomamos unos minutos y cuando estés más tranquilo o más tranquila, me avisa, entonces nos sentamos, respiramos y hablamos despacio sobre lo que siente cada uno y bla, bla. Pero esa es una opción. Puedes decir a la persona, no voy a seguir esta conversación si tú me sigues hablando de esa manera o si tú vas a seguir reaccionando de esa manera porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, no llevamos a ninguna parte. Eso es, eso es, o sea, uno tiene derecho también a decir esto, ¿no? Esto precisamente. Sí que yo aconsejo que lo primero quizás no sea abordarlo de ese modo porque lo estamos como acusando y eso probablemente haga que la otra persona aún se enfade más. Eche más leña al fuego, ¿no? Claro, y alguien te dice, bueno, cálmate, que estás muy nerviosa. Uf, lo peor que me podrías haber dicho en este momento. Entonces, a veces, claro, a veces es mejor utilizar el lenguaje de forma que, o sea, la manera como estratégica, ¿no? Asertiva, de manera que os englobe a los dos en la situación para que el otro no lo reciba como un ataque ya cuando está en una situación tan encendida, ¿no? Y en vez de decir, bueno, cuando te calmes hablamos porque estás muy nervioso no se puede decir hablar nada ahora contigo, en vez de eso podemos decir, bueno, creo que ahora estamos muy nerviosos, preferiría que hablésemos en otro momento para que nos podamos explicar bien y entender mejor, ¿no? Incluirte. Es cierto que es un trabajazo enorme por tu parte porque sabes que, jolín, yo no estoy haciendo nada, ¿por qué me tengo que incluir en esto? Vale, ahí tienes que sopesar, ¿no? Un poco. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Vamos a hacerlo un poco de forma estratégica para que tú consigas tu objetivo que es hablar con esta persona en un momento más calmado. Y puedes utilizar eso, ¿no? El lenguaje para incluirte a ti, la otra persona no se siente atacada, probablemente se dé cuenta de que sí es cierto que está alterado y no se lo toma como un ataque personal y podéis posponer esa conversación en otro momento. Qué buena, claro, es darle señales a la otra persona de que no estamos poniéndole el dedo acusador ni nada por el estilo, recordarnos el objetivo, vale, mi objetivo ahora mismo es que al menos iniciemos la conversación de manera civilizada y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, entonces no necesito que la otra persona se sienta acusada ni machacada y tal, probablemente, probablemente, ¿no? Si la otra persona ya está reaccionando de manera tan, a lo mejor ya se siente insegura porque ya se huele que le voy a culpar de todo o algo así. Entonces, ¿qué cosas puedo...? Es importante que al menos al principio de, eh, que esta conversación no es para acusarte de nada, no te estoy culpando a ti de nada, mira, los dos, es verdad que tenemos cosas que mejorar y a ver si los dos podemos ir hablando despacio de esto y encontramos soluciones, bla, bla. Pero intentar que, al menos por nuestra parte, por nuestro mensaje, que la otra persona no tenga de dónde agarrarse para decir, no, no, es que eres tú quien me está acusando y tal. Y luego ya es simplemente tirar balones al campo del otro y eso no tiene fin. Claro, eso es, eso es. Y si el otro se pone muy negativo y no nos deja, por ejemplo, no, no, porque yo quiero hablar ahora y sigue con esa agresividad, entonces ahí sí está indicado decirle, yo no voy a seguir con esta conversación mientras sigamos en este tono, mientras tú sigas en esa posición tan agresiva conmigo o estando tan nervioso o sin que me permitas hablar. Entonces, ahí ya sí que podemos marcar ese límite de una forma más firme, pero sí aconsejo que antes intentemos estrategias asertivas más, que nos puedan beneficiar más y una de ellas es esto, ¿no? Hacerlo de este modo. Qué buena. No. No.